Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos Claudio Paeza advierte a sus compañeros de cara al juego contra América, los Diablos Rojos del Toluca se preparan a marchas forzadas para encarar el partido correspondiente a la jornada 11 de la Lique MX en el presente torneo clausura 2022 en condición de visitante en contra de las águilas del América, el defensor Claudio Paeza reconoció en videoconferencia de prensa en las instalaciones de Metepep que deben de respetar la jerarquía de los azul cremas y no enfocarse en el duro presente que vive en el semestre, nos toca un rival muy complicado, ellos en la tabla no están pasando por un buen momento y nosotros seguimos trabajando de la misma manera y con la misma convicción desde el primer día, desde que llegó Nacho así que a seguir trabajando para sacar un buen resultado en el Azteca, expresó. Con respecto al accionar del equipo, el zaguero chileno afirmó sobre la importancia en mejorar en el sector defensivo ante un panorama que le permite recuperar el terreno perdido en las últimas semanas en la Lique MX, nosotros tenemos que saber defendernos con la pelota y sin ella y también saber atacar en el momento oportuno, cuando se te den los espacios el equipo tiene muy claro que hay que ser equilibrado en ambas partes, ofensiva y defensivamente, sobran bastantes puntos en los cuales quedan muchas fechas, tenemos un partido pendiente y estamos ahí en la tabla, de momento si termina el campeonato, estamos clasificando a la liquicha, así que será trabajo más trabajo, que esto tarde o temprano va a dar frutos y esperar el domingo, que va a ser un gran partido, detalló.